Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 19 especial bebé. Una vez que sabemos la talla que usa el bebé, calcaremos los patrones por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la capota, doblamos el tejido, al hecho la pieza que vamos a cortar, colocamos la pieza en el doblez y la recortamos alrededor. Esta sería la parte de arriba de la capota. Cortamos la parte de atrás y hacemos lo mismo, colocamos la pieza en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos los bieses para rematar la capota. Cortamos los piquetes, marcamos las mitades. Vamos a cortar las piezas también de forro, doblamos el forro, colocamos la parte de arriba en el doblez y recortamos alrededor. Cortamos igual la parte de atrás de forro, recortamos alrededor y cortamos también estas piezas de entretela. Igual, doblamos la entretela y colocamos la pieza en el doblez y la parte de atrás hacemos lo mismo. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone la capota, la parte de atrás que es esta, la parte de arriba, que le hemos pegado la entretela por el lado del revés, estas dos piezas, los bieses que los hemos doblado medio y medio y a la mitad y las piezas de forro. La cinta de falla que vamos a usar para atar y la de adorno que es la de 5 milímetros que la vamos a colocar en la capota también. Fijaros en la parte de delante, en la parte de arriba vamos a colocar la cinta y luego en paralelo al centímetro le vamos a colocar otra. Colocamos la primera como a 2 centímetros y luego la otra como a 1 centímetro de distancia de la primera. Cogemos la parte de atrás, hacemos coincidir el centro y vamos a coserla a la pieza de arriba. Un lado y luego el otro giramos y la cosemos. Empezamos a coser la tira de falla de adorno que lleva en la parte delantera de la capota y pasamos 2 despuntes para que quede bien sujete y no se levante. Le cosemos otra en paralelo. Cogemos la otra pieza, la parte de atrás y la vamos a coser a esta pieza. Vamos girando y vamos cosiendo. Esta lleva la forma pero fijaros que os coinciden los piquetes, es importante. Vamos cosiendo con cuidado y vamos cosiendo la parte de atrás a la parte de arriba. Vale, así nos quedaría. Vamos a hacer el forro y haremos lo mismo. Encaramos los derechos del forro y cosemos la parte de arriba a la parte de atrás. Cosemos la pieza de forro. Fijaros cómo nos coinciden los piquetes para saber que estamos cosiendo bien la parte de atrás a la parte de arriba. Ahora fijaros, vamos a colocar el forro, hacemos coincidir el revés, dejamos el revés del género y el revés del forro hacia adentro. Vamos a sujetar la capota por la parte de abajo y por la parte de arriba la vamos a colocar. La vamos a coser con un pespunte y luego la vamos a rematar con un bies. Esta es la parte de arriba, le cosemos el bies por el lado del revés, por el forro. Y luego le doblamos hacia el lado del derecho y le rematamos con un pespunte. Vamos uniendo género y forro alrededor. Vale, esta es la parte de arriba de la capota. Giramos y cosemos la parte de abajo igual. plancharla un poco, le hacemos un pequeño pliegue, como veis ahí. Aquí igual, hacemos un pequeño pliegue. El pliegue quedaría hacia la espalda, hacia atrás. Así nos quedaría el pliegue. Cosemos el bies por el lado del forro y estamos rematando lo que es la parte delante de delante de la capota. Importante que la tengamos planchado para poder rematar mejor. Cortamos, dejando un centímetro, recortamos la costura, le doblamos hacia el lado del derecho, como veis, y le vamos cerrando con un pespunte al borde. Envolvemos lo que es la costura. Cortamos el bies sobrante. Vamos a colocar el bies ahora por la parte de abajo para dejarlo rematado y hacemos lo mismo. Colocamos el bies por el lado del forro. Fijaros que he cortado también ya unas tiras de cinta de falla más ancha, como dos centímetros y medio. Cortarlas como de 50 centímetros más o menos para poder atar luego al cuello. La doblamos y la vamos a sujetar dentro del bies. Esta igual la doblamos, hacemos un pequeño pliegue y la vamos a sujetar dentro del bies que remata la parte de abajo. Empezamos a coser el bies. Fijaros que dejo el centímetro hacia afuera y vamos cosiéndolo por la parte interior, por el lado del forro. Llegamos al final y cortamos dejando un centímetro fuera. Recortamos la costura. Sojetamos ahora la cinta de falla. En este lado igual, sujetamos la cinta de falla. Y ahora ya doblamos, volcamos el bies y vamos envolviendo la costura cerrándolo con un pespunte. Vamos cerrando el bies y hemos dejado dentro, doblamos el centímetro hacia adentro y hacia abajo. Y envolvemos también la cinta de falla para dejarla dentro de lo que es el bies. Esta sería la capota terminada, como veis. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos. Gracias.